Amigo, bueno, regrabando la ruta hacia el recuerdo en el castillo. Vamos allá. Esta partida, recuerden que es mi partida ya terminada. No tengo mucho que hacer en ella. A excepción de eso. Uy, me dio. Ay, me distraje. O sea, el de atrás estaba acechando. Ok. ¿Dónde está el de atrás? Mira, ese. Ese desgraciado de allá me dio. Bueno, no importa. ¡Vámonos! Hace mucho no usaba flechas ancestrales y nunca está bien. Por cierto, una vez que vayan entrando aquí al castillo, debería bajar de la moto. Siempre caigo en esa porquería. Me hace que no lo va a papear. Ok. Bueno, hay guardianes por todos lados. Mi consejo, tengan cuidado. Otro consejo. ¿Cuánto dura un escudo real contra un guardian? ¿Lo descubrimos o me lo papeo así sin más? Esto es la espada ancestral, eh. A ver. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Oh, pues dura un golpe. Bueno, lo comprobamos. Dura un golpe. Es lo que quería comprobar, de hecho. No lo fallé adrede. Quería comprobar cuánto... Si duraba dos golpes, como mínimo. Pero por lo que veo, no dura más que uno. Los tornillos no me los puedo llevar. La plegaria de Mifa está preparada. La plegaria de Mifa está preparada. Menos, ¿no? Ok. Para pasar esa porquería, puedes... Es que puedes pasar por aquí, por allá. Solo, cuidado, la malicia te baja vida. En serio, es un poquito fastidiosa. Mira, me voy todo por aquí. Ahí está uno de estos. Mira, aquí es una batalla casi doble. Mira, aquí yo mejor agarro de una bomba. Remota, mira. ¿Lo ves? Si no me movía rápido, me iba a papear él a mí. O sea, aquí ten cuidado o traete el paralizador directamente. El inmóvil es mejorado. Ay, ¿por qué dirás? Son muy molestos los enemigos. Mira, ahí hay otro ojo de corrupción o malicia, como guste decirle. Guau, ¿qué hace? Que tienes que pasar todo esto. O sea, ya sea rodearlo y si traes un rebali, pues gastarlo. Y dirás, ¿por qué tanto alboroto? En serio, esa porquería baja mucha vida. De hecho, mira, voy a agarrar un plato. Pescado, salmón. Mira, me voy a comer ese salmón. Vamos a recuperar vida que gasté tontamente. Vamos a irnos por aquí. Bueno, es que teniendo esta cosita ya es mucho más fácil, ¿eh? Nunca he tan probado si se puede pasar por la malicia con ella. Hasta hoy. Mi terra en eso. ¡Ay! No, no, no se puede. No se puede. No le guste ir por la basura esa. Creo que la había comprobado antes. Pero bueno, hoy día lo vuelvo a comprobar y a qué vuelvo a jugar. Y hay otro guardián. O sea, ¿qué puede venir de farmear guardianes como loco? Yo porque... Bueno, mi partida en modo experto es a la que le estoy dando prioridad. Pero es divertido que te los papéis. O sea, no son difíciles. Simplemente son un poco fastidiosos. Pero si te fijas cuánta malicia hay. La primera vez hice la ruta en modo experto en tres minutos. Ahorita estoy tardando por enseñar un camino aquí bien si vas caminando. Mira, vamos a ver. Ahí está el ojo de malicia. Plaza central. Mira, hay otro guardián. Yo te aconsejaría si vas a hacer esto aquí. Puedes correr. Y aquí no gastes bombas. Mira, aquí. Agarra una bomba. Revientala. Y todo eso se va a limpiar. Mira. Bueno, mínimo para que puedas cruzar. Porque el ojo solo se abre por el frente. Nunca se va a abrir por atrás esa cosa. Yo te aconsejaría si vas a hacer una locura como esta. Que traigas de perdida flechas ancestrales. Te digo dónde conseguirlas. Se está buggeando ese guardián. ¿Ni un núcleo? En mi partida modo experto me están soltando núcleos como locos. Y aquí no me suelta ninguno. A ver. Seguimos avanzando. Recuerda, ahí abrir con el magneto. Que ojo con los guardianes torreta. Se eliminan igual de fácil. Ancestrales. Aquí frenamos. Castillo de Hyrule. Ok. Vamos a activar aquí el magneto. Mira. Prácticamente antes de que llegue esa cosa. Abrimos. Y ya. Ya estaría. Pobre. ¿Puedo usar aquí la moto? Mira si puedo. Esto es por hacer rápido el... El ritmos. En serio. Créeme. Me agradecerán que lleve esta cosa aquí. Porque... Porque la ruta es algo larga. Aquí ya a partir de aquí. O trajes hora. O revalio. Aquí se supiera escalar bien o revalio, la verdad. Otros guardianes. Mira. Ya se recuperó. Les va maestra con todo el DLC. Otro voltea. Ay. Otro me va a pegar. Wow. Te juro lo molestos que son. Los guardianes de torreta aguantan mucho. Así que... Ten cuidado. Pero te van a farmear cosas buenas. No te farmean así cualquier tontería, eh. Mira. Este es posible que me dé. Es el guardian que más te puede asestar el rayo. Porque se ve tan oscuro. Espera, espera, espera. Se ve súper oscuro esto. Lo hago. Lo voy a quitar un poco de esto. Se ve muy oscuro. En serio. O sea, sé que el juego es de verse oscuro. Pero como que de más, ¿no? Ahí apenas ya se ve mejor. Se ve mejor. Tremendo lanzar una flecha triple, ¿verdad? Perdón por hacer tan largo el recorrido esta vez. Simplemente quiero que veas todos los enemigos que hay. Nuestro punto de llegar es ese de ahí. Es eso de ahí, mira. Nuestro destino es ahí. Ahí mero. Recuerdo que veo que hay más mali... No, manche. ¿Viste lo que había arriba? Oh, caray. Me voy a dar por hacer el tonto. Me voy a dar. Sí, ya decía yo. Voy a recibir un rayo por no moverme rápido. ¿Viste lo que había ahí? Mira, 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 mira. ¿Verdad? ¿Verdad? Mira. Hay un arco real. Este guardián torreta me las va a pagar. Es el más letal, supongo. Bueno, el que mejor acierta. Pero, veo un ancestral o calmas. Es muy oscuro ahora. No entiendo por qué mi partida de modo normal no se veía así. A veces te dropean pura basura. Y a veces te pueden dropear algo bueno. Bueno, una disculpa por hacer tan larga la ruta. Mira, ahí hay otro. Sus guardián es torreta. Si fuiste a mejorar tu tableta Shaken, los puedes parar en breve. Como puedes ver. Listo. No te dan gran cosa, por lo que a mí no me han dado al fin. Ni un núcleo. Si te fijas, no me han dado ni un solo núcleo. Qué malo. Es lo que más usa en el juego. Y listo. Mira, una vez que llegues aquí, te vas a encontrar con este sujeto. Bueno, gasté a mi fa tantísimamente. Oye, amigo. ¿Qué es el tránsito? ¿Qué es el tránsito? ¿Qué es el tránsito? O sea, ven a enseñarme a cualquier otra ruta. Hasta le dio el techo. ¿Qué te fijaste? Vamos a darle, mira. Le das con el extra y capturan el arma. ¿Dónde está? Por cierto, ¿dónde está? No la veo. ¿Y tú? Ah, ya la veo. No, esas son flechas. Oye, ¿y tu mandoble? Oye, amigo. Ah, ya lo veo. Ya lo veo. 50 de daño con gran durabilidad, eh. Mira esto. O sea, si agarras o no, 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 ni de estos. En nada los destrozas. Es bueno, es bueno, es bueno. Topacios muy buenos para mejorar este atuendo de Link. Es de amigo, por desgracia. Ok. Y bueno, aquí encontrarás por fin el recuerdo. Por cierto, estos guardianes que tenemos aquí me van a pegar. ¡Ay, oye! Pero si había llegado. ¿Te fijas que llegué y todo? Pero estos guardianes son un guardián torreta pero volando. Bueno, y aquí, justo aquí, encuentras el recuerdo. Te muestro dónde encontrar más ancestrales, ¿va? Porque otro... Oye, oye. ¿Pero qué es esto? ¿Es fiesta de guardianes o qué? Ahí está. Bueno, y esos vendrían siendo todos los guardianes de este punto. Son bastantes. Son muchos y son fastidiosamente letales. ¿Qué nos dio el día de abajo? Genial, no puedo. Te digo por una razón. Si es que nos da un gran núcleo ancestral, vale la pena ir por él, eh. No. ¿Por qué te diré lo del gran núcleo ancestral? No sirve para hacer el arco y el escudo más roto del juego. Pero por lo que veo, ninguno me quiere dar nada. Mira, si te fijas. Bueno. Hasta aquí está este video. Espero te haya servido, gustado. Y te continúo viendo... En comentarios. Hasta el rato, amigos.